En 5 días recuperaron los instrumentos de Moderato, sí, el pasado viernes se lo robaron en la autopista México-Puebla cuando venían a la feria de Puebla, a la presentación que realizarían. Bueno, se lo robaron, encontraron el camión después, pero sin los instrumentos, hoy se confirma por parte de las autoridades en el aviso que han sido recuperados. Así pues, así de esta manera, Moderato también está agradeciendo el hecho, confirmando que sí, es una realidad. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Noti13. En un momento más nos saludamos en vivo, ya lo saben, el 13.1 y todas las plataformas donde está Noti13 de la noche, porque lo voy a estar acompañando con mucha información, por cierto, ¿no? Salimos de la autopista México-Puebla porque está bloqueada. Si usted viene circulando, tendrá que tomar el Arco Norte para salir a San Martín de Desmelujas. Está bloqueada a la altura de Río Frío. Pobladores de esa comunidad perteneciente al Estado de México cerraron esta complicadísima autopista. ¿Por qué? Acusan que secuestraron a un menor que se dirigía a Santa Rita a Tlahuapan. Está secuestrado y para exigirle a las autoridades pronta resolución a esto, han bloqueado pues esta vialidad. Y es un conflicto vial tremendo. También tremendo el conflicto que están viviendo vecinos de la Colonia Las Hadas en Puebla, capital. Acusan a dos perros pitbull de haber atacado ya en varias ocasiones a vecinos, los dueños, los dueños lo están negando. Y miren la nota de color, la nota bonita. Hoy, hoy 5 de mayo, se llevó sin contratiempos y con mucho éxito. Después de dos años de suspensión, el desfile de 5 de mayo, hace 160 años, los poblanos, el ejército mexicano, le ganó la batalla a los franceses. Hoy lo festejamos y va a ver qué colorido. Cuídese mucho, que todo vaya bien. Lo espero para el cierre de la información esa que tiene usted que saber hoy y que seguramente mañana será historia. Adiós.